En el fin de semana donde vuelve la Fórmula 1 y NASCAR e IndyCars comparten en Indianápolis escenario, te invitamos a repasar algunas de las declaraciones de los invitados que tuvimos en AM990 de lunes a viernes de 18 a 19 en Mundo Sport. Hablaron con nosotros José Luis Di Palma y Juan Cruz Álvarez, ex pilotos, Cristian Martínez y Fernando Laborito nos contaban la actualidad de sus talleres y Juan María Traverso de por qué a su criterio se puso al hombro la pelea por la vuelta del automovilismo. Y en el automovilismo las categorías también compiten entre sí, a ver cuál es la más rápida, cuál es la mejor, cuál tiene mejor el piloto, la fecha, los escenarios, es una competencia permanente. En este momento con lo que estamos viviendo, esa competencia no tendría que estar, tendría que haber una sola opinión por parte del automovilismo, porque confunden a todo el mundo, la gente que no está metida en este mundo no entiende la opinión directa de un dirigente. Ahí está el problema. Los que tienen a su mando las categorías, como dije antes, tienen que bajar al 50% la plata que gastaron la última vez y esa plata la mayor parte tiene que ir a la gente que trabaja, el auto no se puede llevar más la cifra que se llevaba y tienen que empezar a correr en la medida que puedan esperando que se vaya agregando el público, que se vayan agregando los auspiciantes, porque el auspiciante hoy en día tiene que pagar los sueldos, no va a bancar un auto de carrera. El deporte en general, agarremos, dejar el automovilismo, agarremos el deporte en general. Ponele desde, no sé, por decir, desde el pimpón hasta la más grande del fútbol, está todo contaminada la dirigencia de hace años, ¿entendés? O sea, uno será por 20 lucas al mes, el otro será por 80 palos al mes. Mirá, yo creo que nosotros tenemos, se puede habilitar, yo creo que un pedacito de público, no sé, 4 o 5 mil personas vos podés tener separadas. Lo que puede pasar de malo acá es que vos pongás gran parte del automovilismo de nuevo en marcha que generés un gasto, que vos lo programes para amortizarlo hasta fin de año con 10 carreras y que se corran 3. Mi única motivación con el automovilismo fue el deporte, creo que acá en Argentina queda muy poco de eso. Yo estuve acá desde el 2007 hasta el 2013, corriendo en una y en dos categorías al mismo tiempo, y al final entendés que cada categoría tiene lo suyo, pero al final siempre hay intereses, siempre hay acomodos, arreglos, siempre obviamente bajo cuerda, no hay pruebas ni nada contundente, porque si no creo que todo el mundo lo podría denunciar, pero es muy evidente, y ya es muy evidente para la gente, ya es muy evidente y ya se hace bastante habitual el hecho de que la gente comente, che, pero aquel estaba liberado, che, pero aquel no sé qué, imagínate para alguien que está adentro. Yo lo veo más complicado que nunca, porque si hay algo que no tuvo nunca el automovilismo argentino fue unión, unión en la parte dirigencial, de hecho siempre se tiraron a matar los unos a los otros, y siempre lo único que le preocupó siempre a los dirigentes del automovilismo argentino es cuántas se llevaban. Sinceramente me trato de apoyar en que en algún momento voy a salir adelante, lo que me está costando hoy mantener es el pensar en que voy a salir adelante con el automovilismo. Tenemos la posibilidad que Adrián Hamses hizo cargo del equipo, pero si no, no hubiéramos podido continuar ni en abril, o sea, ya era complicado terminar marzo, ¿no? Si querés saber algo más y de escuchar más protagonistas, www.mundosporextra.com Y quédate en casa.